Como parte del estreno de su nuevo sencillo, Amando Demasiado, el cantante lagunero, Simón León, emprendió un recorrido por Coahuila hace unas semanas para acercarse más a sus fanáticos y continuar promocionando su segunda producción discográfica titulada, Con la bendición de Dios, en entrevista con Vanguardia, el cantante recordó que, Los inicios de su carrera ocurrieron en Saltillo, cuando durante una presentación de Aventurera, Carmen Salinas lo invitó a interpretar el tema principal de Último Minuto. Mi primer contacto con el público fue aquí en Saltillo hace 15 años, acompañado de Carmen Salinas en la obra Aventurera. Canté con ella el tema principal y fue una experiencia muy bonita, tenía muchísimo miedo y ella me apoyó con mucho cariño, recuerda el lagunero con nostalgia. Para Simón León las redes sociales se han convertido en una herramienta muy útil para continuar en contacto con Sus seguidores, asegura que siempre que puede responde sus mensajes y los mantiene al tanto de su carrera, Yo les contesto a todos, aunque me tarde siempre estoy ahí para los fans, para mí es importante tener retroalimentación por parte de ellos para seguir creciendo, puntualizó. ¡Gracias!